Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el Dr. Miguel Ángel Granado Chapa, cuya trayectoria de más de 30 años lo ha posicionado como uno de los más reconocidos periodistas en el país. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sabemos que usted, quien estudió simultáneamente dos carreras, periodismo y derecho, actualmente para un estudiante este sin micrófono. ¿Nos podrían hablar otra vez de esta experiencia? Sí, hay que tener en cuenta que esto ocurrió hace casi medio siglo. Yo ingresé a la Universidad Nacional a estudiar estas dos carreras en 1960. Iba yo en la mañana a la Facultad de Derecho donde estudié la licenciatura correspondiente y en la tarde a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, que hoy es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se impartía y se imparte entonces la carrera de periodismo que ahora se llama Comunicación. Era posible aún físicamente porque las dos facultades están en Ciudad Universitaria a unos metros de distancia, de modo que no me representaba ninguna dificultad. En la Ciudad de México, en las actuales condiciones del tránsito, sólo ese problema sería un impedimento para ir a dos escuelas distintas, aunque fuera una por la mañana y por la tarde. Yo quería ser periodista, en mi familia querían que yo fuera abogado, decidí satisfacer el propósito familiar, pero también satisfacer mi propia decisión y por eso fui a las dos carreras. Pero yo quería, y así la vida me lo ha permitido, dedicarme al periodismo. De modo que cursé la carrera entre 1960 y 64 y en ese mismo año de 64 comencé a trabajar como periodista y me he dejado de ser los distintos procesos. Usted ha sido director de diferentes medios de comunicación, como es Proceso, Jornada, Revista Mira, Radio Educación, entre otros. ¿Cómo abrirse el camino para ingresar a los medios de comunicación? Mediante el empeño tesonero, la dedicación, como en todos los oficios, la buena formación, pero sobre todo la voluntad del trabajo, son las llaves para ingresar en el campo profesional. En prácticamente ninguna profesión, pero especialmente en la comunicación, no hay lugar para la pereza, no hay lugar para la desidia, para la irresponsabilidad. En pocas profesiones como en esta, no se puede dejar para mañana lo que se puede hacer, hay que hacerlo todos los días. De modo que la clave para ingresar y perseverar en el territorio de la comunicación es el trabajo, el empeño, la dedicación. Entendemos que para usted la congruencia es básica en el ejercicio periodista. Así es. ¿Cómo puede un periodista mantener firmes en sus ideales y a la vez brindándole un trabajo de calidad? Son pareja ambas circunstancias. La calidad deriva en amplia medida de la congruencia. Una persona de pensamiento volátil que lo mismo piensa una cosa un día que una contraria al día siguiente difícilmente puede expresar esos puntos de vista contradictorios o contrarios con la misma calidad. De modo que la congruencia está estrechamente emparentada con la calidad del trabajo. Uno de los aspectos que se mide al considerar la calidad es precisamente la congruencia. congruencia que no significa apego irracional a una idea a través del tiempo, porque todos los seres humanos estamos sujetos a cambio. El cambio es la ley de la vida, somos diferentes cada día, pero no debemos serlo en lo fundamental. Tenemos que combinar la mudanza en nuestra perspectiva que deriva de nuestra maduración, de nuestro crecimiento, de nuestra mayor información y la perseverancia en ciertas ideas básicas, ciertos criterios que rigen nuestra vida. De modo que es posible combinar y es conveniente combinar coherencia y flexibilidad para el examen de las cosas. ¿Qué tan difícil es llevar la carrera de un periodista cuya credibilidad no ha llevado al nivel de confirmar la comisión mediadora de diálogo entre la EPR y el gobierno? Bueno, el EPR, que es un movimiento armado contra el Estado Dominicano, consideró necesario invitar a un grupo de personas, entre las cuales me encuentro, a que gestionara ante el gobierno federal la aparición de dos de sus militantes con vida. Es significativo que el EPR me haya incluido en la lista de las personas a las que invito, precisamente por un tema de congruencia. Yo soy contrario a la insurgencia armada. A mí me parece que el cambio social que México necesita no puede alcanzarse ni debe alcanzarse a través de la violencia. Me opongo a la guerrilla, me opuesto al ejército popular revolucionario en particular, sobre todo porque en su origen están dos movimientos que fueron extremadamente violentos en los años 60 y 70, contra los cuales yo escribí. De modo que me pareció un gesto de apertura y de eficacia del EPR, incluirme, no obstante, que no soy subpartidario, tampoco son necesariamente los otros miembros de la comisión, pero yo he sido contrario expresamente a la violencia armada y particularmente al EPR. De modo que eso me indica que mi congruencia es apreciada aún por quienes reciben juicios contrarios a sus intereses. La vida social mexicana se ha enriquecido en los últimos años. Ustedes que son muy jóvenes quizás tengan dificultad para apreciar la diferencia entre la vida política y la vida pública en México hace 25 años y la de hoy. La vida pública mexicana era muy monótona, era muy esquemática porque había un partido dominante que todo lo ganaba en el terreno electoral, había un presidente de la República que todo lo dominaba en el ámbito de los poderes, los poderes legislativos y judiciales en los estados y en el ámbito federal eran dependientes del gobernador en el caso de los estados y del presidente de la República y a su vez los gobernadores eran dependientes del presidente. De modo que todo era muy mecánico, todo era muy elemental, no había complicaciones en la vida pública porque había un régimen autoritario vertical en donde las decisiones venían desde arriba sin que los de abajo participaran en nada. La vida pública se ha enriquecido, se ha hecho compleja porque ahora hay muchos participantes tanto en el poder público, el poder está muy distribuido, hay gobernadores de tres partidos, nadie tiene mayoría en el Congreso, está muy repartida la capacidad de decisión en el Congreso y tenemos un presidente de la República que por segunda vez proviene de un partido distinto del que gobernó durante 70 años. Todo eso y además la aparición de poderes, de hecho poderes fácticos, el crecimiento de la televisión como poder político, todo eso ha hecho muy complicada la vida y para examinar esta complicación la aparición con violencia del narcotráfico en Michoacán, ha tenido episodios tan significativos como la detención de 10 alcaldes y de 20 personas más, funcionarios municipales y estatales. Todo esto ha hecho, se retira ahora un examen cuidadoso de la situación. Antes no era necesario, entonces era muy simple, hasta simplón. Ahora cada fenómeno está compuesto de diversos componentes, de diversos ingredientes, de diversos elementos que hay que ir descubriendo, que hay que ir desmontando. Para eso hace falta la documentación, para ello hace falta reunir los antecedentes, examinar la naturaleza de los hechos para llegar con mayor penetración a su significado. La complicación de la vida pública ha hecho necesaria la documentación. Sabemos que los estudiantes por naturaleza tienen miedo al salir al campo laboral. ¿Qué les podría decir usted, quien ha recibido amenazas de muerte por parte del presidente de Echeverría, a ellos para algún consejo? No, no, no estoy en el sentido de dar consejo, sino solo de repetir un refrán que me parece útil para esta circunstancia. El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Hay oficios, profesiones que tienen de suyo un riesgo. Por ejemplo, los médicos deben hacerse a la idea de que no necesariamente sus periodos de descanso van a ser respetados, porque a lo mejor una parturienta llama al quinecólogo a la media noche o en la madrugada, donde está descansando el médico, y eso es inherente a su oficio. Tiene que saber que ha de pagar costos como ese y otros, incluso más graves, pero ese particular. Eso ocurre también con el periódico. En circunstancias como las presentes, estamos en situación de riesgo. No digo que hay que ser temerario y que no nos importe lo que pueda pasarnos, pero la vida misma es un riesgo. Aún ciudades que permanecen con cierta tranquilidad, como Morelia, propician que vayan atravesando la calle Madero y un vehículo de transporte público o un conductor ebrio nos atropellen. Estamos impuestos a riesgos permanentemente. Quizás se concentran más en el ejercicio de una función, pero así como no hay que tener miedo de vivir, porque sería lamentable desperdiciar la vida, ante el riesgo de que se caiga una caja fuerte, como ocurren las caricaturas, nos caiga una caja fuerte cuando vamos pasando debajo del edificio de un banco, eso no puede obligarnos, a menos que estemos enfermos en la cabeza, a quedarnos resguardados en nuestra casa por lo que nos pueda pasar. Entonces, más que recomendar que no se tenga miedo, porque eso es un sentimiento inevitable, lo que hago es invitar a reflexionar racionalmente sobre el miedo. Durante mucho tiempo yo estuve viendo de volar, me daba miedo subirme a los aviones. Un día ya muy adulto, me regresé de San Francisco, en California, por tierra en autobús, por miedo de subirme de nuevo al avión de regreso, porque había tenido un mal vuelo a la ida. Y en vez de hacer tres horas de vuelo, hice como 18. Entonces, pagué un costo superior de dificultades y molestias por venir por tierra. ¿Cómo se puede combatir el miedo? Por la razón, es mucho más seguro volar que andar en las carreteras, porque los pilotos están particularmente adiestrados para el manejo de esos aparatos. Es muy frecuente encontrar choferes de autobuses o de automóviles que no tienen la mínima preparación, que no han pasado exámenes de conducción. Y sin embargo nos parece que hay menos riesgo en la conducción de vehículos terrestres. Y no es cierto, los aparatos, los aviones, son sujetos a cuidadosísimos exámenes antes de entretener cada vuelo, de modo que las condiciones de seguridad y por lo tanto las posibilidades de un accidente son mucho menores en el aire que en el transporte terrestre. Cuando uno reflexiona sobre esa circunstancia y entiende de qué se trata, el miedo disminuye o se puede arrastrar por más facilidad. Contra el miedo a la razón. ¿Qué le espera al periodismo en esta edad de la tecnología de la información? Una transformación que ya estamos viendo, una multiplicación de focos de información. Se han multiplicado los blogs, las posibilidades de que cada quien emita sus propias comunicaciones. Eso lleva a muchos riesgos porque pueden surgir fuentes de información no confiables, interesadas, peligrosas incluso. Pero también las nuevas tecnologías son un instrumento que puede ser de gran utilidad para la investigación, para el mayor rigor informativo. De modo que, como ocurre con todas las cuestiones técnicas, este micrófono, por ejemplo, puede servir para comunicarnos como estamos haciéndolo, puede convertirse en un proyectil que yo lance contra una de sus compañeras y cumple una función distinta de aquella para la que fue creada. Hay que usar las tecnologías para provecho de nuestro oficio y procurar evitar el riesgo, el mal que pueden traer consigo. ¿Cree que la formación que actualmente tienen los estudiantes de ciencias de la comunicación es adecuada para crecer el oficio periodístico? No puedo repetir un oficio tan general porque hay una diversidad de planes en las escuelas, en las universidades, y lo que se puede decir de un plan quizá no corresponda a otro. Pero en general, la enseñanza de la comunicación y del periodismo, en general, adolece de un problema, que es la distancia entre lo que se enseña y lo que ocurre en los medios. De modo que un remedio necesario en la enseñanza de la comunicación es acercar, emparentar lo que se enseña con lo que efectivamente ocurre. No es frecuente que practicantes del periodismo enseñen comunicación. Buena parte de los profesores de comunicación no han practicado el periodismo. Eso es un defecto. De modo que los planes y la aplicación de los planes requieren, en mi opinión, una dosis de ejercicio práctico que muestre lo que verdaderamente ocurre en el medio profesional, en los medios laborales. Así como sería impensable, para citar de nuevo el ejemplo de los médicos, que los médicos no acudieran a las clínicas, a los hospitales, que no hicieran práctica en el campo, no es buena cosa que los estudiantes del periodismo y de comunicación no estén sobre el internet. Anteriormente, en una revista que realizó una egresada de la UNED Ataclan, mencionó que los jóvenes poseen destrezas que son novedosos, pero que carecen de construir nuevas utopías. ¿Qué nos puede decir a las nuevas generaciones de cómo debemos transformar a la sociedad innovadora? Bueno, también, evitando el ruido de la generalización, yo aprecio en las nuevas generaciones un abandono de aspiraciones sociales. La globalidad, la situación económica difícil, crítica, todo esto ha promovido una tendencia al individualismo, al sálvese quien pueda, y ha adormecido sentimientos, pulsiones que otras generaciones han tenido, una gana de transformar al mundo. Esa gana de transformar al mundo, nuestro entorno inmediato, a la sociedad en la que vivimos, que son sociedades necesitadas de transformación, nadie puede estar conforme con lo que ocurre, aun si le va bien en la sociedad, porque en torno suyo abunda el mal social, abunda la pobreza, la inequidad, las enfermedades, el analfabetismo. Nadie con dos dedos de frente puede suponer que eso es normal y es conveniente y que podemos pasarlo por alto. Todo eso que daña a la sociedad hay que cambiarlo. Incluso hasta por conveniencia propia, aun en el colmo del individualismo, para que nos vaya bien y no dejen de irnos bien, hay que mejorar el entorno, porque nadie puede prosperar, como dijo el presidente Obama en su discurso de toma de posición, nadie puede prosperar entre la pobreza, nadie puede prosperar a largo plazo entre la pobreza. Entonces, hay que renovar la sensibilidad para advertir lo que está alrededor nuestro, considerar, por ejemplo, que en el caso de ustedes, ustedes son personas privilegiadas, que tienen acceso a la educación superior, algo que pasa a muy pocos jóvenes, considerando la totalidad de quienes tienen edades como las suyas, y tienen acceso a la educación privada, que son dos privilegios, la educación superior en sí misma y la educación privada por ella misma. Entonces, hay que avivar la sensibilidad más allá del propio privilegio, advertir lo que pasa en el entorno nuestro y percibir que es necesario que lo que está pasando en el entorno nuestro no siga ocurriendo, porque no es bueno para la sociedad en su conjunto y en último término tampoco es bueno para los privilegiados, porque nos pone en riesgo de perder nuestros privilegios. Y entonces, de ahí necesariamente, de un examen sensible alrededor de lo que nos pasa, deriva la gana de transformar el mundo, que es lo que le ocurría a generaciones anteriores a las de ustedes y que yo creo que está ahora en falta, yo creo que ahora está disminuyendo, hay una gana de vivir la vida con inmediatez, de ir a las fiestas, a los antros, desde el jueves, el viernes, lo cual es muy correcto, hay que divertirse, hay que entretenerse, pero también cobrar conciencia de otros aspectos que no se agotan en la dirección. ¿Qué le pediría a los estudiantes de comunicación para mejorar el ejercicio periodístico? Que piensen bien si quieren ser periodistas, que si quieren ser comunicadores, porque la comunicación tiene un aspecto brillante que puede no corresponder con la realidad, que puede no ser cierto. Se puede uno engañar con la apariencia y luego descubrir que no es eso lo que uno quería, que la apariencia desaparece muy rápidamente, muy fácilmente. Entonces, es un oficio difícil, es un mercado de trabajo difícil, las remuneraciones son pobres, en general, hay que tener conciencia de eso. Y si después examinar las condiciones de la propia vocación, la naturaleza real de los medios, las condiciones del mercado de trabajo, tanto desde el punto de vista de las oportunidades de empleo como de los salarios, si después de examinar con cuidado eso, uno persiste en la gana de ser periodista o comunicador, bienvenido. Siempre habrá oportunidades para quienes quieran realmente trabajar en el acumulamiento periodístico, si están en situación de atenerse a las condiciones objetivas del medio profesional en el que quieren participar. Para finalizar, ¿algún mensaje para las comunicólogas? No, no me debería dar un mensaje, a pesar de que el oficio cotidiano es escribir algo que parecen mensajes. Reiteraré lo que acabo de decir, si ustedes en particular que están aquí y de visita el Radio Universidad Nacional, comprueban tras un examen riguroso y serio que tienen la voluntad de ser comunicadores, les doy la bienvenida, ese es el mensaje, les doy la bienvenida porque estoy seguro de que quien compruebe su propia vocación va a hacer contribuciones importantes al medio social en que se desenvuelvan y van a mejorar las condiciones de la convivencia humana. Ese es el último término para lo que nuestra ocasión debe ser. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, espero que les sea de utilidad para los que me convencen. Gracias a ustedes, gracias por su visita y por este convenio.